Gracias Gustavo, todo listo ya entonces le corresponde el movimiento de pelota al Deportivo Zaprisa para esta etapa complementaria Ahí tienen al señor Adrián Chinchilla, mientras termina de llegar Luis José Herra al Nogaut para instalarse por ahí Y que la etapa complementaria tenga su inicio aquí en Soteletica Canal 7 siempre con usted Todo listo ya entonces, los mismos jugadores que arrancaron el compromiso están para el inicio de esta etapa complementaria La moneda sigue en el aire, el balón girando sobre su propio eje también en espera de que se resuelva la historia de este juego Que usted vive aquí en Soteletica Canal 7, usted es parte de la historia de esta fecha número 22 del torneo de apertura 2018 Ahí nada más esperando también el delegado que le den la indicación como lo dijo Gustavo al inicio de la primera parte, ¿verdad? Todos los partidos con mucho interés Ahí está el comisionado, ahí está 5, 4, 3, 2, 1, Daniel Quiroz Perfecto Tavo, el pito por parte de Chinchilla Y a lo que vinimos aquí en Soteletica Esa prisa Y es Carmelita en busca del máximo objetivo En estos segundos, 45 minutos Briseño y Rojas que casi termina robándole la pelota a Golovio Comprometida la acción Y ahora llevando Cabral Alejandro Cabral Yossin Salinas que deja para Juan Buso Golovio, Golovio otra vez con la presión Andrés Vargas Vuelve otra vez para Salinas Y Yossin con Golovio Yossin Salinas convocado a la selección nacional Ahora para los partidos frente a Chile y Perú de la próxima semana Y ahora la pelota que va al costado Saque de manos que va a cobrar el equipo Carmel Hubo falta, más bien dice Chinchilla Será tiro libre Y Bernal Alfaro va a poner la pelota en movimiento Tomándose su tiempo Bernal para encontrar a Olman Vargas La pelota con él Olman con Neftalí que no pudo llegar Tampoco lo hace Yael El balón escapa Luis Esuar Pérez Cobrando saque lateral Buscando a Johan Venegas Que esconde muy bien la pelota Y ahora recibe la marca de Félix Montoya Caía Johan Deja continuar el central La pelea a Yael Se la quitaron también a Randa Leal Se enredan ahora en el movimiento los carmelos Pero sale bien vibrados Y recorta con todo Alejandro Cabral Cuando pretendían con Brian Rojas La pelota se va al saque de banda Y tienen a Cabral Y será movimiento desde el costado con Yael López El hombre por derecha en el equipo de Luis José Herra Con Andrés Vargas Vargas Otra vez con Yael Vuelve con Andrés Para Brian Por Ue que cambia largo Muy fuerte la pelota Con Juan Pablo Arguedas Le hacía bote la pelota a Juan Pablo Ahí lo tienen también al carrilero izquierdo En Carmelita y de manos ahora No hay cambios en ninguno de los dos equipos En la disposición táctica Se están manifestando Al igual que en el primer tiempo Prácticamente de la misma forma De la misma manera En un parado táctico Está muy estudiado este segundo tiempo En apenas dos minutos y fracción Salinas a cobrar lateral Yossin Se toma su tiempo Yossin Encuentra Cabral La pelota para Alejandro Tiene a Luis Estúar Va con él Esférico Precisamente para Luis Pérez Ahora clovea pelota Que busca Joja Menegas Ganó Menegas Intentaba con Leal Llega Yael Se la quita Randa Leal Lo trababa Andrés Se la quitaron también A Randa Leal Iba Carmelita Ahora Alma Vargas Acompaña para Nextalí Nextalí Rodríguez Yael Bernal Alfaro Brian Orue Hacia adelante Brian Remota de Luis Estúar Le vuelve a quedar otra vez a Brian Se la pedía el guardameta a Rodríguez La pelota para Brian Y Rodríguez ahora Ampeando con Félix Montoya El capitán de Carmelita Que va con pelota en dominio Ahora para Arguedas La baja Juan Pablo La marca de Yossin Botoso de Salinas Y cobró Arguedas Buscaba Brian Rojas Recorte en el camino de Colobio Angulo para Juan Bustos Colobio Otra vez con Angulo Mariano Torres Toca bien de botín a botín El Zapriza Va para Venegas De Barrida Félix Montoya Le quedaba Mariano La va a pelear Randa Leal ¿Quién llega primero? Aparecía Yael Primero le termina golpeando Randa El comete falta Sí, creo que llega tarde Randa Leal Los dos son muy veloces Y ganó el lateral derecho Yael López En esa disputa del balón ¿Qué decir de Carmelita? Que si no se enchufan sus extremos Me estoy refiriendo claramente A Rodríguez Al extalí Que es un muy buen jugador Pero hoy no ha aparecido En velocidad En el uno contra uno Que es su mayor fortaleza Y lo mismo que ya El más expediente ¿Verdad? Que es su Ander Zúñiga El zurdo Muy buen futbolista Y cuando se enchufa Cuando se enciende Carmelita tiene otras posibilidades En ofensiva Si eso no ocurre Los dos centros delanteros Quedan más solitarios Quedan luchando ellos Para poder generarse Una situación de goles Sí, prácticamente gravitando Ahí, ¿verdad? En zona ofensiva En tres cuartos de cancha En terreno del Zapriza Ahí quedan Los hombres en punta del cuadro Carmelo Mambarcas Y también Brian Rojas Cuando lo saca Kevin Griseño Llega Johan Para pivotear Atrás de Coque Brian Orue Tomando control El equipo Carmelita Para Arguedas Juan Pablo Presionado por Bolaños Encontrando a Bernal Alfaro Presionado Eso sí por Josip Salinas Sale bien librado Bernal Salinas siempre en persecución Vamos a ver si se la quitan Lo presionaron Recuperó Zapriza Leal Ahora con Johan Leal otra vez Llega Se cruza Alfaro Lo contactaron Y hay falta de Randal Dice Chichilla Centro de Cama Randal Bueno el que corrige el error Es su otra es única ¿Verdad? Que fue el que tenía posición De la pelota Y se dejó madrugar Y después corrige el error Defensivamente Y el cuadro universitario Se está poniendo en ventaja De 1 por 0 Con el gol de Brian Sánchez Sobre el cuadro San Carleño Que no está sacando Su tarea La que necesita hacer Y con esto El cuadro San Carleño Está quedando con 35 puntos Está quedando de momento Fuera de zona De clasificación Superado por Pérez Celedón Que tiene 37 Y Erediano Con 38 Esto es la disputa Por los Segundos dos puestos Recordemos que Se aprise la liga Lo que están Disputando Es el liderato De la fase Regular Cuando va Carmelita Bernal Alfaro La marca De Cabral La votó Alejandro Tiro de esquina Que pertenece a Carmelita Otra vez roja ¿Verdad? Una muestra de calidad Aguantó A su defensor Y metió un taco Habilitando a su compañero El número 26 Rojas Que se las ingenia Igualmente Pelota que toca Genera peligro O lo intenta hacer De esquina Colgada al área Va a llegar la pelota Se metió Brian Orue Buscando oportunidad Con Olman Vargas Está también Andrés Vargas La cobraron En doble acción Brian Rojas El centro Ahora de Swander Que le pega Muy mal La pelota Termina lejos De cualquier referente Y por la última línea Para que sea cobro de puerta Acá vemos la jugada La calidad de Rojas Entre tres lo marcaban Y metió un taco Por entre las piernas De su defensor Este es Brian Rojas Que seguramente Vamos a hablar de él Muchos años Y ojalá Que siga creciendo Y ahora el Briseño El que pone la pelota En acción Hacia adelante Buscando Johan Menegas Pivoteo de Johan Que lo hace bien Pivoteando Nuevo Toyael Golovio que recoge Mariano Torres Le trabaron la pelota Neftalí La lleva Rodríguez Se cruza bien Quita Golovio Vargas también Luego aparece Para ganar La Marvin Angulo Y por detrás La falta sobre Marvin Cerca estaba Chinchilla Si quizás la jugada Pedía que Neftalí Siguiera con la pelota Vargas Se interpone Quiere controlar Y ahí sigue presionado Por un medio campo De Zapriza Que reitero En todo el lapso Del primer tiempo Cuando nos llevamos Del segundo La mitad de la cancha De Zapriza Ha estado superior Bastante superior Diría yo A la contención Del Carmelín Y ahora Luis Estudar Pérez Dejando la pelota Con Randa Leal Va Leal Va Leal Llevando para Johan Venegas Que hace Venegas Busca espacio Puede ampliar Lo hace por la derecha Está Bolaños Entrando al área Que hace Bolaños Se intentaba Pero le sale de servicio De entrega Prácticamente a Rodríguez Si se equivoca Cristian Ahí le iba a pasar Salinas por detrás Y toma la peor decisión Y ahora Brian Rojas La pelea Entre dos La ganó Brian Sigue con talento Logra el servicio Bueno Está para el empate Y llegaba Pero había Ya también Arriba la bandera De Sánchez Indicando el fuera de juego Si El fuera de juego De Swander Zúñiga Vamos a ver la reiteración Pero otra vez Brian Rojas ¿Verdad? Jugando ahora Como enganche Va a buscar Pivotea Y mete el pase Creo yo Si que está Está justa ¿Verdad? Está en posición adelantada Swander ¿Qué decir de Rojas? Falta hacer como en el barrio ¿Te acordás? En el barrio Había que levantar el centro Y cabecear Bueno Eso tiene que hacer Rojas hoy Tiene que ir Crear E intentar el mismo Hacer el gol Porque le falta Acompañamiento La pelota que ahora La tiene Jocan Venegas Muy fuerte Para Leal No va a alcanzar Randal No llegó Leal Y ahí está Luis José Girando indicaciones Cobrando Yael López Bernal Alvaro Con Yael Y ahora López Eftali Yael La va a pegar siempre Yael López Le quedó la pelota en control Va Carmelita Tiene por izquierda Swander Se tardó demasiado Para tocar Le quitaron la pelota Y Marvin Angulo Tiene a Bolaños Que va subiendo por derecha Con él se respalda Cristian Bolaños Le hace movimiento también Marvin Optó por tocar atrás Con Josi Salinas Salinas controla Tiene a Bolaños Y tiene también a Marvin Angulo En cortito con Bolaños Cristian Dos a la marca Ahora Salinas Para Mariano Torres El argentino el capitán Ahora con Golobio Le da tránsito al otro sector Para Luis Stuart Pérez Que es uno más Que se suma siempre Luis Stuart Aquí se complica Por poco se la roba Sacó la marca de Nexali Ahora sigue Luis Stuart En el bailoteo La individual En el control Luego lo despojaron De la pelota Recuperó Carmelita Se la quitó Bernal Alfaro Le ayudó Neftalín Y lleva a Vargas Que se tarda Lo madrugaron No anticipan Le quitan Se la da Mariano Y ese ahora Con Marvin Angulo Va llevándose a prisa Cristian Bolaños Bolaños en el individual Vamos a ver en el uno contra uno Lo encara Cayó Cristian Bolaños No pasa absolutamente nada Recuperó Arguedas Y ahora Vargas Dejando otra vez Para Juan Pablo Arguedas Volve con Andrés Vargas Y ahora Andrés Otra vez con Arguedas Transportan los verdolagas Se mueve Brian Roja La pelota va para él En el mano a mano Frente a Alejandro Cabral La entregó con Olman Vargas No pudo recepcionar Le quedó Neftalín Se va a armar Para rematar Le pegó arriba Y la termina Votando el equipo De Carmelita Si en el relato Decía Daniel Se va a armar Para rematar Nunca se armó Neftalín Le pegó Desarmado Le entró mal a la pelota Con el torso Hacia atrás Y la elevó Decía que el partido Está bastante impreciso Sobre todo en la mitad De la cancha Con jugadores Que no aparecen En su gran dimensión Como lo es Torres Que no En este segundo tiempo Todavía no han granado El argentino Viene Cristian Martínez En el Deportivo Usa Prisa Muy bien Perfecto Sería la primer Variante Martínez De Vladimir Quezada Cuando lleva Johan Venegas Tres a la barca Sobre Johan Resuelve bien Dejando con Leal Mariano Otra vez con Johan Que la esconde La protege Ahora con Bolaños Cristian Bolaños Al movimiento Con Marvin Angulo Sigue Marvin Se va a acomodar Le pegó Gracias por ver esta Gol, mirado, fijan la pantalla de Teletica, de Pontes, porque cayó el gol, Golazo de Marvin Angulo, como la mide, ve salido al guardameta, la pega colocándola, Marvin Angulo, y el viaje del balón termina por encima de Brian Rodríguez hasta el fondo, al fondo de la cabaña para el 2 por 0 del marcador, 56 minutos Don Claudio Fabián, Zizia, Zapriza arriba, 2 por 0 sobre Carmelita, Claudio. Bueno, es una jugada de un jugador diferente, esa pegada que tiene Angulo, y él se imagina ese golpe, la definición se imagina a los jugadores de que tienen claridad, que tienen clase, la pelota le queda a él servida, y lo que hace es buscarla por encima del arquero, la única jugada que tenía lo transforma en un golazo, lo ha descrito muy bien Daniel, fue un golazo de Angulo. Y ahora Zapriza vuelve a tomar control, cuando intentaban montar ataque, tuvo que devolverle al... Estuart, y ahora es Golovio con Mariano Torres. Dani, se va a ir Golovio justamente para que ingrese Christian Martínez en el Deportivo Zapriza. Perfecto, octavo, la primer variante entonces. Christian ya listo con el 25 en su dorsal. Y con este gol Zapriza mantiene los 48 puntos, la liga 48, Herediano se está metiendo en clasificación con 38, Pérez Celedón con 37 y San Carlos, de momento quedándose fuera, está perdiendo frente a la Universidad de Costa Rica. Cuando va ahora el Zapriza, busca leal, llega Brian Urubi, intenta resolver en la individual, pero no puede. Se la quitó Randa, le faltó mayor experiencia a Brian, y ahora estrellaron la pelota en Bernal Alfaro, saque lateral. Antes se va a permitir la variante que ya les anunciaba, Christian Martínez es el hombre que va a ingresar, que usualmente Claudio Zapriza lo usa como cerrador de partidos, ¿verdad? Pero este no es el caso, apenas llevamos 13 minutos en esta segunda parte. Sí, como bien lo decía Gustavo, quizás la entrada de Martínez respecto a Golobio, que es el futbolista que se va de la cancha. Es un jugador Martínez más aplicado a lo táctico, ¿verdad? Que tiene más contención y eso le va a dar más aplomo a esa prisa defensa. Creo que el gol hecho por Angulo, recién el golazo diría yo, le da mucha más tranquilidad por la ventaja del canteador. Y ahora va Mariano, busca el tercero, sacaba disparo, se encaminaba por ahí Mariano Torres que penetraba, Félix bota al tiro de esquina. Qué gran gol que hizo Angulo, realmente hay que destacar, es como le golpea la pelota y él se imagina ponerla ahí donde la pone realmente, eso es para futbolistas elegidos. Visualiza ahí la salida de Rodríguez y la coloca arriba donde tenía que hacerlo, se cobra tiro de esquina, llegó Medina, Jekyll ahora haciendo carga a Sosín. Lo que pasa a Daniel, que hay que decirle también a la gente, cuando el mismo portero sabe que el rival va a rematar, lo que hace es achicar siempre dos pasos hacia adelante para que la bisectriz sea más corta y pueda llegar a todos lados, a los ángulos. Pero el jugador también sabedor e inteligente que hizo, le pegó, la pinchó por arriba para que el arquero no pudiese llegar sobre sus pasos. Creo que fue una lucha ahí de ambos profesionales, obviamente que Angulo con toda la calidad convirtió un golazo. Y eso en cuestión de milésimas de segundo, son decisiones y a esa decisión hay que ponerle técnica y eso tenía Marvin Angulo para afirmarla. Cuando viene Brian Rojas, marca ahora Mariano Torres, llega, complementa y quita, busca a Benegas, rebote de Félix, recoge a Andrés Vargas. Acompaña ahora con Bernal Alfaro, Alfaro al movimiento con Neftalín muy fuerte, la pelota se va a ir. Acompaña, evidentemente se escapa, el servicio fue largo y fuerte y de meta tendrá el control ahora el guardameta. Dani, ahorita que ya entramos en época de selección, otra vez por los fogueos, está comunicando un colega desde Perú. Hoy justamente se declararon ya agotadas las entradas para el encuentro del 20 de noviembre entre Perú y Costa Rica. La devoción que sienten en este momento los peruanos por su selección, agotadas las entradas para ver Perú-Costa Rica. Allá en el Monumental, en Arequipa. Perfecto, Octavo, mientras veíamos ahí la reiteración de cómo viaja, cómo hace ese tránsito, ese balón, girando sobre su propio eje hasta el fondo ahí de los cordeles, en una ejecución magistral por parte de Angulo. Que no es el primero que se hacía. Ha hecho varios y en este mismo marco, ¿verdad? Sí, correcto. Yo recuerdo varios en ese mismo marco que donde está Brian Rodríguez. Y desde el otro lado, el lado izquierdo también ha hecho buenos. Por diferente, Angulo siempre lo ha sido durante toda su carrera. Ha tenido lapsos buenísimos en el San Prisa también. Y ahora Jokal Menecas intenta pasar entre dos jugadores. Anticipa para quitar Vargas recuperando con Estalín. Presión sobre Estalín se libra también, pitándosela en el camino ahí a Marvin Angulo. Y ahora con Andrés Vargas. Bernal la deja cortita. La va a pelear Randal. Se la quitaron también. Andrés Vargas buscando a Olman. Lo hace buen contacto para Vargas. Este es Olman. Que amplía. De barrida Luis Estuvar. Dos imán por ella en Estadita Millán. Sí, creo que amerita un comentario corto acerca de Estuvar. Estuvar está jugando muy bien realmente. Está clausurando sus horas. Y no de este partido. Ya cuando le tocó a Estuvar en los partidos anteriores. Disimula bastante que es un jugador de mitad de cancha para adelante. Lo ha hecho muy bien como lateral y a perfil cambiado. Y ahora tocando la pelota Bernal. Ampliando pelota también con Arguedas. Juan Pablo libre por izquierda. Le llega a marcar Cristian Bolaños. Aparece también Yosin Salinas. Olman Vargas. Ya no pudo en la espalda precisamente de Arguedas. Viaja afuera. Hay que ver si Guerra no empieza a mirar su banco también. Y mueve un poco de fichas. Porque según el equipo Carmelo con pocas ideas de mitad de cancha hacia adelante. Sobre todo el último cuarto, Gustavo. Sí, ya viene el cambio del equipo Carmelo. Ya se lo cuento porque también vendrá otra variante en el San Carlos. Y la liga deportiva en la coherencia. Ya que el Coyella con cerca se ha puesto 2 a 0. En el marcador arriba el cuadro manudo con gol de Jonathan Goyan. Doblete. Y el cuadro sancarleño está empatando con gol de Imaele Chucky Gómez. Es uno por uno al cuadro de la Universidad de Costa Rica. El equipo sancarleño. Así está la tabla. Zaprisa 48. La liga 48. Mantiene 5 de ventaja Zaprisa en goles positivos. Herediano con 38 metido en zona de clasificación. Pérez Heredón 37. Y San Carlos está llegando a 36. Pero se está quedando fuera de posibilidad de estar en semifinales. Así se está moviendo esta fecha 22 del torneo de apertura. Y se lo contamos aquí en su teletica Canal 7. Siempre con usted. Dani, compañeros y amigos televidentes. Se va a ir Olman Vargas en el equipo Carmelo para que ingrese el número 15 que es Sergio Núñez. Mientras que ya está listo también en el Zaprisa para ingresar el número 29. Perdón, número 29 que es Luis José Hernández. Ante la varita del Carmelita que ya les decía. Olman Vargas con poco brillo en este partido. Y Sergio Núñez el hombre que va para. Sí, bueno, Núñez es un media punta, ¿verdad? Núñez quizás se vaya a jugar detrás de Rojas para hacer un poco el nexo a la hora de lo que le ha faltado. Estaba en ese sentido bastante huérfano el equipo de Carmelita porque no tiene nexo, no tiene juego detrás de los delanteros. Bien se cobra el movimiento de manos por parte del equipo Carmelo. Presión del Zaprisa. Yosin Salinas con balonazo que va a medio campo. Rebote de Braya Curúen. Recogiendo la pelota. Ahora el conjunto Carmelo le dieron vuelta. Sergio Núñez que ya hizo contacto oficial con el Espérico en el terreno de juego. Ayoran Neftali presionado en la marca por Luis Estúa. Y ahora en el control Bernal Alvaro. La pelota rebotada por parte de Leal. Le va a quedar otra vez a Bernal Alvaro. Y aprovechemos cuando tenemos 63 minutos de tiempo corrido en el juego. Para el comentario Tena con Claudio Fabián Cicia. De lo que hemos vivido Claudio en esta etapa complementaria. Bueno el trámite del segundo tiempo no ha diferido en nada diría yo. Respecto al primero. Un Zaprisa dominador. Un Carmelita que todavía está sin ideas en ataque. Y bueno y ese golazo de angulo ha puesto la diferencia aún más amplia. En un partido que estaba corto el resultado para el equipo local. Y ahora obviamente este 2 a 0 le da más tranquilidad al equipo morador. El comentario Tena de Claudio Fabián Cicia. Nos movemos sobre 64 minutos de tiempo corrido. Rojas buscaba prolongar. Salinas en la recuperación. Lace sencilla para Bolaños. A tomar Cristian aplica el freno. Cristian Bolaños. Yo sin Salinas. Cabral atrás. Y más atrás Kevin Griseño. Volvemos a su Anderson y a Daniel. Amigas y amigos televidentes ya jugando como delantero. La verdad está jugando más suelto el número 8 acompañando a Rojas en ataque. A ver si logra meterse su Anderson y a que bien lo decía Claudio ahora. Cuando logra enchufarse es un jugador de mucho talento. Que le colabora mucho en la ofensiva a Carmela. Y ahora Salinas que resuelve para Cristian Bolaños. Este es Martínez. Cristian recién llegado también. Bolaños. Salinas. Se mueve Johan Menegas y Leal en el área. La pelota al centro. Buscando Randa Leal. Le llegó precisamente a los pies. Hacia atrás ahora. Mariano le pegó. Y el guardameta suelta. Gol. 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 Cerrando Johan Venegas, que logra llegar bien y envía hasta el fondo de la cabaña en 65 minutos, Claudio Fabián. El equipo del Zapriza tiene 3, Carmelita 0, aquí en Pinteletica Deportes. Sí, la parte medular de la jugada es el remate de torres, que le pica antes a Rodríguez, por eso no puede contener. Y la virtud también de Venegas, que está con la caña de pescar como el goleador, cerca para poder punterar esa pelota. Bueno, ahora sí, resultado amplio y tranquilidad absoluta, creo yo, para el equipo local. 3 a 0 y está bien en el partido. Bueno, ahí Johan sale de cambio, sale de cambio para que ingrese Luis José Hernández. Obviamente no sale contento, desde que le dijeron que él iba para afuera, se molesta y pasa y le dice también algo al cuerpo técnico. Y Víctor Cordero también le dice algo. Yo creo que es normal, ¿no? O sea, un jugador que acaba de meter un gol, quisiera seguir dentro del terreno de juego. Pero el cuerpo técnico es el que maneja los hilos del equipo. Sí, Gustavo, hizo un buen partido igualmente. Venegas lo corona con un gol. Hubo mucho y bien para el equipo. No, y además el cuerpo técnico está pensando en lo que sigue para esa frisa. Y ahora intentan culo sacar la marca, Neftalí llega, le robó la espalda y también el control de balón. Y ahora Martínez gana Neftalí, dejando servicio para Sergio Núñez. Y Núñez acompañando con Bernal Alfaro, Alfaro atrás de apoyo para su capitán, Félix Montoya, que ronda con Yael López. Andrés Vargas, metiendo Vargas la pelota. Ahora su Andrés Úñiga, intentaba dejar con Ryan Rojas, tiene que llegar. Luis Estúbal atrás con Kevin Briseño. Inmediatamente la salida por parte de Briseño. Para Marvin, que pechea y pone abajo. Entregando con Cristian Martínez. Y Martínez ahora con Josil Salinas, Manlos Morados. Cristian Bolaños. Con permiso de túnel, sacando ahí la varita, precisamente Bolaños. Hay que decir algo, Daniel, Gustavo, perdón. La entrada de Hernández lo hace como volante por izquierda, manteniendo a Estúbar Pérez como lateral izquierdo. Es una señal clara de que el cuerpo técnico de esa pieza está muy contento y muy conforme con lo que está haciendo Estúbar como lateral. Mariano Torres, Mariano Torres lleva Bolaños, anticipa bien, recortando Arguedas. A zona de nadie, la pelota enviada por parte de Zaprisa recogiendo Neftalín y dejando con Bernal Alfaro. Y Bernal ahora con Arguedas, Juan Pablo. Arguedas, sigue Juan Pablo Arguedas. Ahora pone a correr muy fuerte el balón, muy tendido. Se va a ir al sac que levanta, que pertenece al deportivo Zaprisa. Mientras en el estado del álbum lo sabe al cordero. El Herediano quiere también su boleto a semifinales, 5 por 2. Está derrotando el cuadro de Colínse. Con la anotación de Aldo Macaña. Zaprisa, 48. A la Liga Deportiva de la Colínse, 48. Herediano, 38 puntos. Pérez, el de 2, 37. Y San Carlos está quedando de momento fuera de zona de clasificación. Herediano está firmando boleto. De momento también. Porque puede pasar mucho todavía. Queda por andar en los partidos. Y aquí está Brandon Aguilera. El que entrevistamos justo antes de que iniciara el partido. Muchachos de 15 años. Número 22 en su camiseta. Brandon Aguilera va a debutar en el fútbol de la primera división de nuestro país. Perfecto, octavo. Y ahora de salida, Briseño para J.K. Medina. J.K. Medina. Me pegó muy malo. Al balón. Ahí precisamente Medina. Obsequia, saque de banda. Yael López. ¿Quién se muestra? Dice Yael. Viene a Vargas de frente. Se le mueve también Brian Rojas. Contó por entregar con Andrés Vargas. Que intenta la individual. Le queda la pelota otra vez allá. Brian. Andrés. Quitó la marca de Martínez. Va Brian. Saca dos marcas. Ya desarmado. Después no pudo controlar. Y termina metiendo hacia adelante el balón que queda en poder del guardameta Kevin Briseño. Vamos a llegar a los 25 minutos. En la etapa de complemento largo el servicio para Randa Leal. Pivotea con Cristian Bolaños. Más aprisa ahora. Bolaños. Sostiene Bolaños. Randa. Vamos a la marca de Núñez. Ahora Cristian Martínez. Leal. Bolaños. Leal con Bolaños otra vez. Intentaba entre las piernas ahí de Argueras. Bolaños. Se respalda con Jossi y Salinas para Randa. Se da vueltas en el área. Sigue Randa. Dejaba para Salinas. No entendió por ahí el movimiento. La comunicación o fue fluida. Fue muy bueno lo que Randa. No lo entiende Salinas. Pero el taco fue bueno. Fue un taco con ventaja para su compañero. Ahora Neftalí. Saliendo el movimiento. Que va haciendo el Carmelita. Estaba fuera de juego el hombre que se va. Si supiera que el gordo va a caer aquí con realidad la fecha de mis hijos, de mis nietos. El gordo puede caer en cualquier lado. Y este año con el mayor pega 1.600 millones. Que no se les cambie. Ahí está la variante que ya les había anunciado. Ingresó el jovencito de 15 años con el número 22. Brandon Aguilera. Ya sale el terreno de juego Brandon y se fue su ander. En el segundo cambio de Luis José Herra. En Carmelita. Jossi y Salinas ahora para el Zapriza. Alejandro Cabral. Con Jekyll Medina. Y ahora Medina. Tiene Mariano Torres. Se la dejó a Mariano. Mariano filtra. La pelota larga para Luis Estúar. Pérez va a llegar Luis Estúar. Ganando sobre ella. Va Luis Estúar. Se acomoda para sacar el servicio. Que va al área. Brian Rodríguez. El Zapriza jugando nominalmente. Prácticamente sin delanteros. Es leal que está jugando como primera punta. Como 9. Pero se tira también a jugar a mitad de cancha. Está jugando con muchos volantes de Zapriza. Controlando todo el ancho de la cancha. Y rotan a la hora de llegar a Angulo. Con Bolaños y el mismo Leal. A llegar por dentro a definir las jugadas. Y ahora Cabral otra vez con Christian Martínez. Alejandro Cabral. Espera el equipo Carmelo. Ahí siempre. Ha sido su tónica. Su forma de generar la presión. Llegando a presionar precisamente la salida como lo hace ahorita el quinceañero Brandon Aguilera. Mariano Torres resuelve con Jaquen Medina. Christian Martínez. Martínez ahora con Alejandro Cabral. Para Salinas. Tomei Deme. Salinas con Cabral. Cabral del movimiento por parte de Randa. Intentaba filtrarle. Botaron la pelota en la cobertura que llegaba haciendo Brian Morue. Y ahora otra vez el balón con Alejandro Cabral. Christian Martínez. Ahora con Jaquen Medina. Son setenta y tres minutos de tiempo corrido aquí en Teretica Deportes. Se equivocó Angulo. La regala con Andrés Vargas. Vargas ahora para Brandon Aguilera. Buscaban a Vargas de nuevo. Jaquen Medina sale vinibrado. Dejando con Mariano Torres. Torres ahora para Randa Leal. No pudo Angulo. Devalida Jaquen. Deja continuar. Central. Rebote de Luis. Estubert Pérez. La busca a Randa Leal. Y va Zaprisa. Tres contra tres. Vamos a ver. Si marca diferencia Leal. En la individual. Abriendo para Bolaños. Va cerrando Hernández. Intenta meter. Despío. El camino. La pelota se va. Tira a la esquina para Zaprisa. Lo que hizo Leal es lo que marca el librito. Cuando vos estás mano a mano con el rival. En contraataque tenés que apuntar al último central. ¿Por qué? Porque alguien te va a salir a cerrar. Abrió bien con Bolaños. Y después la jugada no derivó nada más que un tiro de esquina. Pero es una buena actitud la de Zaprisa. Mano a mano. Contraataque rápido. Y desde el vértice a cobrar angulo. Movimiento en el área. Está ya y que el Medina. Se mete también Hernández. Viene el cobro. La pelota cerrando con Cabral. Que no puede atiempar. Y le permite recoger ahora Carmelita. Para que organice. Brian Rojas. Llega al piboteo. Colaborar. Hacentoso trabajador. Peleador Brian. Que ahora cae con la falta por detrás de Cristian Martínez. Nuestro adjetivo calificativo. Jugador. Gran jugador. Jugadorazo. Está buscando pelear. Buscar constantemente. Porque los compañeros tampoco se le arriman para jugar. Ahí estaba la acción del gol por parte de Johan Venegas. Cuando lo soltó el guardameta Rodríguez. Así la firmó. Johan Venegas que después sale. Y por ahí le dice algo. Adicto el Cordero. ¿Por qué le sacaron? Le dice ahí a Cordero Johan. Inmediatamente después de haber marcado. Igual el campeón no fue hombre por hombre. Porque la modificación de Zapriza fue más que todo para aguantar más la mitad de la cancha. Y manejar más el juego. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el equipo morado? Creo que a falta de 16 minutos más la adición de este juego. Creo que le van a estar sobrando muchos minutos al partido. Un partido que lo tiene controlado el Zapriza en el tanteador. Y ahora también el trámite. Básicamente haciendo un manejo del juego. Y contra la pelota. De movimiento Jake Medina. Lo hacen cortito para Mariano Torres. El capitán del Zapriza. Mariano no pudo hacerlo con Stuttgart. Andrés Vargas recoge. Ahora Brandon Aguilera. Debutando Brandon. Bernal Alfaro. Yael López. Sergio Núñez. Otra vez con Yael. Está ahí con Bernal Alfaro. Ahora para Sergio Núñez. Represiona la marca Luis José Hernández. Tiene que volver para Félix Montoya. Y Montoya tiene a Brian Gurúe. También más abierto por izquierda Arguez. Optó por buscar siempre por ese sector. De la derecha. Por donde está llevando Bernal Alfaro. Que busca cambiar ahora sí. Con el largo servicio. Al control de Neftalí. Yosin Salinas a la marca. Otra vez para Neftalí. Va el equipo. Carmelita moviendo Seguelaria. Tiene para Arguez. Juan Pablo. Juan Pablo ahora. Tocando la pelota con Andrés. Andrés para Neftalí. Y le va a pegar. Le pegó. Briseño. Kevin Briseño. Botando al tiro de esquina. Bueno. La mejor jugada colectiva de Carmelita en el segundo tiempo. ¿Verdad? La llevaron por izquierda. Buena triangulación. Y el remate. Después Briseño con mucha seguridad. Va a hacer ahora en su sector derecho. Y tira al tiro de esquina. Son pequeños esbozos que hace Carmelita. A veces a la hora de querer ganar alguna jugada de gol. O alguna jugada en ataque. Y ahora desde la esquina viene el cobro. La pelota aquí va al primer palo. Rebotaron. Termina limpiando ahora Marvin Angulo. La pelota que va a medio campo. Y Mariano Torres a pelearla. Inmediatamente sirve para Leal. Van dos a la contra. Tres a la marca. Leal se enredaba con el esférico. Randa Leal. Ya Bolaños también se incorporaba por derecha con Mariano. Pero se enredó Randa. Y ahora va Brian Rojas en solitario a pelear. Desuelve Jaquen. Martínez acompaña. Decando con Angulo. Observando ese por derecha. Mariano Torres. Para en la pelota. Mariano bien. De lujo con Jossi Salinas. Pasalinas en el área. Está Salinas. Intenta meter centro. Marca Brian Urue. Y va recogiendo otra vez al Chaprisa. Y ahora vuelve otra vez con Mariano Torres. Y Carmelita prepara el número tres de José Rodolfo. Por favor. Orue que va por la pelota recuperando con Randa Aguilera. Bernal Alvaro. Rando. Bernal. Lleva bien Carmelita que intenta la contra. No observó por izquierda Neftalín. La intentaba por el centro por Rojas. No resuelve bien. Y le permite recuperar otra vez el control al Zaprisa. Con Cristian Bolaños. Ahora para Martínez. Cristian. Con su tocayo. Bolaños atrás con Alejandro Cabrán. Demela dice Cristian Bolaños. Alejandro Cabrán. Y se nota desgastado Carmelita en la mitad de la cancha. Sobre todo Alfaro que corrió mucho. El Iguay que Vargas. El número seis. Corrió en la destajo. Siempre detrás del balón. Han sido superados. Desbordados por la tenencia del Zaprisa. Y eso se nota. Ahora ya falta de pocos minutos para terminar el partido. Ahora Briseño ampliando para Alejandro Cabrán. Se toma su tiempo Zaprisa. Eso sin la presión. Carmelita se mete atrás. Hace un bloque muy profundo. Muy bajo. Y esto le sirve a Zaprisa. Obviamente que es dueño de la pelota. Y va a intentar que su rival salga para explotar los espacios. Es que el Medina comprometido para Mariano. Que sigue corriendo también en el terreno de juego. Mariano que definitivamente por algo tiene que afectar de capitana. Además lo que juega. La importancia no solamente por lo que debe representar en el vestuario. Sino en cancha. Creo que es un jugador determinante en el Zaprisa. Con sus acciones. Randy Chirina en el Zaprisa compañeros. Perfecto. Con sus acciones. Demuestra. La categoría precisamente Mariano Torres. Cuando lleva Bolaños ahora la pelota. Jekyll Medina. Mariano. Presión de Brandon. Jekyll Medina. Vuelve otra vez con Mariano Torres. ¿A quién? Dice Mariano. ¿Quién se muestra? ¿Quién se mueve? Luis Stewart. Con el control. Luis Stewart Pérez. Randa Leal. Sacó la marca de Bryan. Sigue Randa. Se va a acomodar. ¡Le pegó! ¡Rodríguez! ¡Brayan Rodríguez! Desaparece y puta la pelota. ¡El tiro de esquina! Ante la variante en el equipo Carmelita. Se va a ir con el número 6. Andrés Barca. Andrés Barca se va con el 6. Ingresa con el número 13. José Rodolfo Alvaro. Bueno, mientras vemos el remate. El gran remate de Leal. Creo que la gran virtud de Leal es en el control. Cómo deja correr el balón. Y con el primer toque se saca al rival de encima. Es una virtud que él tiene siempre. Ahí tienen otros jugadores que con un solo control. Con un solo toque de balón. Claro. Se quita al rival con el cambio de ritmo. Con un solo movimiento. Se hace el autoservicio. ¿Verdad? Para acomodarse a impactar como lo hizo Leal. Y ahora Medina. También Cabral. Se mueve en el área. Se cobra tiro de esquina. Pelota pasada. Recorte de Bryan. Orube que rebota. Ahí Leal. Que la va a ir a perseguir. La disputa ahí Leal. Ahora Brandon Aguilera. Cayó con falta de Cristian Martínez. El joven jugador debutante Brandon Aguilera. Y viene el campeón del Zapriza. Se va a ir el número 3. Que es Justin Salinas. Y ahí vendrá alguna modificación en la defensa del Zapriza. Para que ingrese el número 19. Randy Chirin. Creo que va a ir Stuart. Por el lado derecho a cubrir ese sector como lateral. Buen primer tiempo de Justin Salinas. Creo que el cambio para que salga aplaudido también el futbolista que fue. Que es seleccionado nacional. Bueno. Está en la nómina. Para la próxima fecha FIFA. Hizo un muy buen primer tiempo Salinas. Y agotan también las variantes ya los estrategas. Tanto Vladimir como Luis José. Han puesto ya sobre la grama todas las cartas que tenían guardadas. En el compromiso que ya tramitan. 81 minutos prácticamente. La pelota con Bernal. Y de cambio para Félix Montoya. Y ahora Montoya. Ve el movimiento por parte de Brian Rojas. Lo busca. No pudo en el control. Brian se le queda. Y llega Jacob Medina a recuperar para salir. En control Zapriza. La regala. Neftali. López. Sigue Neftali. Brian Rojas. Lo espera Cabral. Se la quita Alejandro. Busca el pasillo para salir. Logra trazar para Randa Leal. Que por velocidad le va a ganar a Félix Montoya. Se le quedó la pelota cuando ya la podía carrear. Y tuvo suerte en la acción Félix Montoya. Porque ya lo superaba por velocidad el jugador Randa Leal. Sí. La gran virtud de Leal es su velocidad. Pero en esta ocasión. No estuvo fino a la hora de controlar el balón. En la parte técnica le jugó una mala pasada. Y Angulo ahora con Alejandro Cabral. Medio campo ya en terreno. Carmelo. Cruzando frontera. Oruen. Sergio Núñez. La pelota otra vez con Brian. Félix Montoya. Bernal Alfaro. De buen trabajo Bernal. En carmelita para Brian Rojas. Y va Brian llevando la pelota. Intenta abrir. Lo consigue para Neftali. Sacó la marca. Le quedó para rematar. Ya estaba metido. Estaba arriba la bandera de... Erick Sánchez. Ahí lo tienen. Y el fuera de juego que termina marcando tal como... Se aprecia acá. Un poco ajustado. En el movimiento por parte de Neftalino Rodríguez. Nunca le encontró la vuelta al partido Carmelita. Tuvo su lapsus en el primer tiempo. Quizás alguna llegada tímida en el segundo. Creo que fue amplio dominador en esa prisa. Está bien que esté ganando el partido por un resultado amplio. Porque el desarrollo del juego le ha favorecido claramente el equipo morado que... Con este resultado seguramente, si se mantiene, va a quedar como primero en el torneo regular. Aunque el mejor guión está por escribirse, ¿verdad? Todavía no se ha escrito. Porque esa cuadrangular o esas semifinales van a estar muy buenas realmente. Lo que se está asegurando también en dado caso de mantener ese resultado, el Zapriza sería... El estar presente en un eventual final si no le fuera bien en la fase de semifinales. ¿Cuánto la pelota la tiene Randy Chirino? Va el Zapriza, va Chirino, se mueve Bolaños. Sigue Chirino, la filtraba, por lo menos intentaba, Arrué rebota. La vuelve a pelear otra vez Randy, recuperándola. Arguedas a la marca. Le presiona Juan Pablo, termina botando la pelota Juan Pablo Arguedas. Y ahora que va a cobrar el Zapriza de manos, el saque lateral, cobro de Luis Estuart Pérez. Cristian Bolaños. Y ahora Bolaños perseguido por Bernal Alfaro, sigue Bolaños. Dejó con Jake Elvedina. Marvin Angulo. Luis José Hernández que se va sumando. Hernández ahora con Randa Leal. Leal toca para Cristian Martínez. Martínez abre muy fuerte la pelota. No va a llegar Mariano Torres, se escapa. Y en control de saque lateral para Carvelita con Juan Pablo Arguedas. Se le muestra Sergio Núñez. También se la pide Brando. Aguilera. Arguedas. Ryan Rojas. Bravo Martínez. Escondía, protegía Mariano Torres. Desde el costado otra vez. El control por parte del Zapriza. Y Herediano que quiere visar Boleto a la otra fase. 6 por 2. Sobre Limón. Con la anotación que logra conseguir el equipo Herediano de Jimmy Marín. Herediano sigue con 38 puntos. Pérez Celedón 37. Y San Carlos con 36. Se estaría quedando fuera San Carlos de momento. De las semifinales. Mariano Torres. Luis Estúar Pérez. Se cambió de sector con la llegada de Hernández Luis Estúar. Y ahora toca Randy Chirino. Sacó la marca Chirino. Randy buscaba hacer el movimiento para Angulo. La pelea Cristian Martínez y la gana con Luis José Hernández. Los dos que han llegado de variante. De reemplazo en la etapa complementaria. Mariano Torres ahora. El capitán que toca. La pelota para Randy Chirino. Núñez a la marca. Chirino en el apoyo con Luis Estúar. Y ahora es el Zapriza el que toca el balón. Cuando estamos sobre 40 minutos en la recta final. Ya en el cierre. Aquí en Teletica Canal 7. Siempre con usted. Y hoy hay club fútbol. ¿Verdad también? Sí. Hoy a las 8 de la noche. En T.D. Más. 8 de la noche en vivo. Está Fútbol Club. Con un invitado de lujo. Michael Barrantes. Estará acompañándonos hoy. Y hablaremos de todo lo que pasó en la fecha. El fútbol internacional. Mucho para hablar en el fútbol club. Y aprovechamos también ya los 86 minutos Claudio. Para el comentario Tena. Prácticamente de cierre. ¿Verdad? De lo que hemos visto globalmente en este compromiso. Bueno. Más que comentar lo de este compromiso. Que evidentemente ya lo hemos hablado. La supremacía del Zapriza. Hay que decir lo previo a este partido. Lo que uno esperaba de Carmelita. ¿Verdad? Un equipo que quizás iba a estar replegado. Pero que iba a hacer mucho daño a la contra. Por la característica de sus futbolistas. Eso generalmente no ocurrió. Salvo dos o tres ocasiones en el primer tiempo. Y después el Zapriza controló. Con situaciones, con goles en el partido. Y está bien que lo vale 3-4. Y ahora saca el área Chirino. Que el movimiento más bien le alza. De vuelta. Remate. Palo. Y la pelota revienta en el pará. Se salvó el cuadro Carmelita. Claudio. Sí que viene que le pega a Leal. ¿Verdad? Le gira sobre su propio eje. Le pega con zurda fuertísima. Y creo que ahí viene fuera de juego. Pero controla. Y va. En vez de ir por derecha. Va hacia izquierda. Y enseguida saca el remate. Arma rápido. Y el palo le dice nuevamente. Que no le alza. Que también estuvo muy activo. Y empezó de menos a más. Se transformó en una buena figura. Gran remate de zurda de Leal. Ahí la acción. Y el comentario tena de Claudio. Fabián Cicia la pelota. Ahora de salida con Félix Montoya. Ya estamos llegando al epílogo del partido. En cierre. Y el Deportivo Zapriza sacando ventaja de 3 goles por cero. Y atención porque vean ustedes. El palo de San Carlos se pone arriba. Dos por uno en el marcador. Sobre el equipo de la Universidad de Costa Rica. Álvaro Saborío. Poniendo en ventaja San Carlos. Y atención porque Zapriza está con 48. La Liga Deportiva La Cualense 48. San Carlos 38. Lo mismo que Herediano. Y por diferencia de gol estaría quedando. Y un punto que tiene 37. Este Pérez Celedón. Estaría quedando fuera de la clasificación. A semifinales el Pérez Celedón. A como se está dando el juego. Y el desarrollo de esta fecha número 22. De momento estaría quedando fuera el Pérez. Cualquier cosa sucede. Y así está cambiando la tabla de posiciones. Cuando va Randy Chirino para el Zapriza. Filtró, 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 filtró. Viva Brian Borúe a la marca. Le quedó Bolaños. Bolaños. ¡La tapó! Rodríguez. Brian Rodríguez en el mano a mano con Bolaños. Termina ganando la partida del cuarta meta. Sí, hay que dar el mérito a Brian Rodríguez. Es verdad que quedó mano a mano con Bolaños. No definió bien pero se la jugó bien el arquero también. Con buenos reflejos después de un rebote. Le quedó servida a Bolaños que se perdió un gol increíble. Ahora tapa Luis José Hernández resolviendo para Zapriza. Al frente hacia Nadie. Llega por allá. Llega recogiendo la pelota. Félix Montoya para Neftalí. Ahora con Yael. Sergio Núñez. Vamos a llegar ya a los 45 minutos más lo que vaya a agregar. Chichilla y compañía. Y ahora Argueda saca la marca. Juan Pablo. Brian Rojas. Rojas. Filtró la pelota que va a salir a topar Briseño. Dice Mía Briseño. Se queda con el balón. Y de inmediato ahora con Randy Chirino. Luis José Hernández. Abriendo otra vez con Randy. Chirino para Hernández. Balón al frente. Impresión absoluta de Carmelita que no ha bajado los brazos. Ha seguido luchando pese a tener tres goles en contra en el marcador. Hay que destacar lo de ese equipo de Luis José Herra. Joven equipo pero que trabaja, que lucha. Pero tiene que darse vuelta completa. Ahí en la acción, en la marcación. José Rodolfo Alfaro. La pelota va otra vez para Alfaro. Llega Cabral. Lo pudo controlar. José Rodolfo se le escapó también el esférico. Saca de meta. Un minuto más. Ya vemos después de la caída. Perdón. Dos minutos. Estábamos observando la repetición. Bien por Rodríguez que se la juega. Se la perdió Bolaños. Él sabe. No lo puede creer. Lo que se acaba de perder. El 4 a 0. Cristian Bolaños. Y ahora poniendo la pelota, Kevin Briceño en movimiento cuando ya estamos sobre los 45 minutos. Uno más, dijo el señor Chichilla, el central. Y hoy Zapriza controlando 3 por 0 el marcador. Con este resultado, Zapriza está terminando de líder la fase regular. Terminamos de líder. En un eventual final, tendría también Boleto el cuadro morado. Y si logra ganar la fase que viene, estaría ratificando el título otra vez al Deportivo Zapriza. Cuando Varguedas con la pelota, llegamos ya al minuto adicional que estableció Chichilla. Varguedas, Brandon, saca la marca bien. Aguilera de Cristian Martínez, intentaba dejar con Rojas. Recuperó la pelota al Zapriza. Martínez. Mariano. Randy Chirino, la ganaba ahí con su brazo. Así lo marca Chichilla. Y en cualquier momento estaría finalizando el partido. Anotación del cartaginés con gol de Marcel Hernández. Ahí lo tenemos en recuadro. Y Pérez Cenedón está perdiendo los por 0. Aquí está la anotación del cubano nuevamente en acción individual. Marcel que ha tenido un torneo muy bueno. Y se está despidiendo precisamente del torneo. Marcelo Hernández con esta anotación. Para darle la ventaja en el marcador a Cartaginés sobre Pérez Cenedón. Y con ello también, sepultando toda opción del Pérez. Cuando va para el cuarto, está para el cuarto, está para el cuarto. Se equivocó, la perdió. Cuánto la tenía Randa Leal. Y al árbitro central, el señor Adrián Chichilla. Ya termina el final del partido.